¡Ha roto sus ataduras! Conseguirá que lo maten. Cuando se cansa de correr, un asesino debe lanzarse al aire. ¡Mira! ¡Mira! Un templario, y allí hay otro. Fíjate. ¡Un asesino! ¡Socorro! ¡Bajo! ¡Vamos! ¡Vamos! Es hora de separarnos. Me dirigiré al bazar. Tú quédate aquí. ¿Ves esa torre? Sí. ¿La guarida del Gálata? Sí. No puedo estar en dos sitios a la vez, pero contigo aquí. No hace falta. Mucha suerte. ¡Ah! 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 Sí. ¡Ah! No está permiti... ¡Ah! 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 ¡Gracias! Esto, me he quedado sin palabras. Oh, parece muy peligroso, ¿no? Lo siento, no me hagas daño, me iré. Oh, supongo que es una nueva forma de moverse. ¡Gracias! 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 Es un gran honor, Mentor. ¿Vienes con Yusuf? Un ataque en la ciudad exige su atención. ¿Cómo está aquí la situación? Hemos rechazado la vanguardia, pero seguro que mandan más tropas. ¿Estáis todos listos para otra pelea? Ahora sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Defiende la zona! ¡Alto ahí! ¡Quédate y defiéndelo! ¡Quédate y defiéndelo! Quiero que defiendas ese punto. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Defiende la zona! ¡Quédate y defiéndelo! ¡Defiende la zona! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Defiende la zona! ¡Golpea ahí! ¡No! 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 ¡Golpe ahí! ¡Golpe ahí! ¡Golpe ahí! ¡Quédate y defiéndelo! ¡Elimínalo! ¡Golpe ahí! 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 ¡Golpe! ¡Golpe ahí!